Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo con otro de mis vídeos. Bien, en este caso vamos a hacer un collar. Esto es un poquito de reciclaje. Vamos a hacer un collar muy chulo, ahora para el verano, de cuenquitas de madera y unos trocitos de tela así colgando. Aunque si queréis verlo, tenéis que seguir el paso a paso. Vamos para abajo y vemos los materiales que vamos a necesitar. En primer lugar, un trocito de cola de ratón. Esto más o menos tendrá como un mitro. Bueno, tijera. Estas son unas bolitas de madera de muchos colores. Un poquito de celo. Y una vieja camiseta. Una camiseta vieja que tengáis por ahí. Pues esto. Vale. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, cogemos la camiseta y le vamos sacando tiritas. Cortamos un poquito. Así. Y damos un tirón. Así, para que quede arrugadito. Cuando llegamos aquí, cortamos otra vez. Y esto lo tenemos que repetir hasta tener, no sé, como unas 20 tiras o cosas así. La verdad es que como todavía no lo he hecho, no lo tengo terminado. No sé cuántas necesitaremos. Lo que tenemos hecho, necesitamos muchas tiritas como esta. Así, finitas. Cuando tengamos más o menos esto, las cogemos, las ponemos bien puestas y cortamos por la mitad. Cortamos por la mitad. Ahora, cogemos la colita del ratón y le ponemos en la punta un poquito de celo para que nos sea más fácil meter las cuentecitas de madera. Ahí. Vamos metiendo las bolitas con la colita del ratón ya he hecho en el orden que a vosotros más os guste. Vamos metiendo una a una. Las bolitas, pues, las que encontréis, las que más las que os peguéis con más ropa o no sé, ya. Eso es su elección de cada uno. Vamos metiendo todas las bolitas. Las bolitas de madera lo que le pasa es esto, que tiene los agujeros más grandes, más pequeños. Creo que me he equivocado. Tenemos que seguir un orden. Marrón, naranja, verde. Marrón, naranja, verde, rosa. Turquesa, naranja. Turquesa, naranja. Sí, y ahora metemos otra vez otra turquesita. Después la rosa. verde. Y por último la marrón. Y por último la marrón. Ahí. vamos a hacer aquí un nubito para que mientras que estemos manipulando la cuerdecita y las bolas no se nos salgan. Y ahora con los trocitos de tela que ya teníamos cortado vamos a subir esta bola y hacemos eso. La pasamos por detrás por la argollita. metemos damos un tironcito con esto derechito ahí y nos debe quedar esto así. Y ahora esto pues lo tenemos que ir haciendo poniendo dos en cada bola. Aunque ahora aquí vamos a tener un ratito. Subimos la bolita y hacemos aquí lo mismo. Ya veréis que collar más chulo y más veraniego vamos a lucir. Ya mismo cuando pase un rato. La verdad es que este tipo así de de cosas de manualidades de ciclaje y todo esto es muy entretenido. no nos cuesta nada porque prácticamente son cosas que tenemos así por casa todo amontonado y decimos venga pues ahora lo voy a utilizar. Yo siempre lo digo que no se tira nada porque en cualquier momento le podemos buscar una utilidad. A vosotros nos ha pasado que cuando habéis necesitado algo habéis dicho ay yo lo tenía y lo tiré ay para que lo tiraste chiquilla no lo hubiera tirado hubiera guardado en el rinconcito de tu casa y ahora no te tienen que gastar a través de dinero pero nada no hacemos caso. Aquí estamos con los trocitos de tela ya veis que estoy poniendo dos en cada entre cada bola y bola y a vosotros si os gusta más o más porque a lo mejor la tela que usted esté utilizando puede ser más gruesa puede ser más fina que la que estoy usando yo. Aquí aquí también lo podemos hacer con por ejemplo las bolas de un solo color y las tiradas de tela de colores también puede quedar muy chul ya iré probando o la que lo vaya haciendo pues ya sabe que lo ponga para que lo veamos las demás aquí aquí ya os digo que el tiempo vuela hay que ir ligerito para no pasarnos de tiempo que si no se me corta el vídeo todavía me quedan aquí unas cuantas bolas pero vamos que esto se hace enseguida ¿eh? como estáis viendo un momento vamos corriendo tirita por tirita cuanto más fina pues yo creo que más bonito queda pero como esto es una cosa que vamos cortando así a ojo y con la telita rasgada que es como queda chuli pues alguno nos saldrá más gordito y otros más más finos y ya está ok ahora nos venimos más o menos aquí al centro y vamos uniendo todo para ponerlo en su sitio una bolita después de la bola marrón como veis no he puesto ya más más telitas ya lo he dejado así como si fuera la terminación la bola que chuli que chuli que nos queda ahora aquí vamos a hacerle no 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 con el peso la bola acá y no hace falta cogemos la tijerita y cortamos esto como a nosotros más no putze más largo más corto para que nos quede desigual y a esto también a lesión de cada una yo le voy a dar un poquito menos para que no me quede tan largo pero pero no todos parejitos sino uno más largo otro más corto así lo voy a hacer que yo creo que va a quedar muy bueno vamos cortando poquito a poco ahí con la tijerita esa que cortamos un poco vamos cortando venga venga hasta llegar al último fijaos que cosa más barata las cuatro bolas que tenía por ahí almacenadas dice que ya voy a ver que lo puede poner con cualquier cosa yo creo que más o menos vamos a cortar un poquito más por aquí para que quede más parejito ahí más cortito a ver que os parece el collarcito me lo voy a colocar y ahora subo la cámara para que todo lo veáis puesto anda mira que cosa más mona que os ha gustado a mi me encanta venga pues a ver si nos animamos y hacemos la pulcera en otro tutorial ¿no? pues nada adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver